Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. Francisco Domínguez, José Escarpeta, Ashley Scarlett, Mifa, Rob Espierre, Matías Bono, Yuki Nagato, Rodrigo Flores García, Dave Zippet, Enrique Corona, Osvaldo Núñez, Agustín Reyes y Ferch135. De igual manera, un agradecimiento muy grande a los superchats del canal de Fernando Quirós, Frine Lucho y Milan. Si tú también quieres apoyar el canal de tu tío El Batzi, además de tu comentario y tu like, recuerda que también puedes suscribirte a los miembros del canal si es de 20 pesitos o, si así lo prefieres, hacer una donación por medio de Paypal que te dejaré en la descripción. Espero que disfruten la siguiente narración. Un agradecimiento a este capítulo 31. El Comité para la Búsqueda y Captura dedicó unos cuantos días a idear y perfeccionar un plan para atrapar al sacerdote. El problema principal, naturalmente, es que su paradero era desconocido, así que la fase 1 era traerlo hacia algún punto. Después tendrían que concentrarse en controlar a los muertos vivientes, mientras el cura caía en la emboscada. El Comité no estaba contento con el hecho de que Dozer, uno de los hombres más valientes y que más aportaba a la comunidad para ese tipo de misiones, estuviera en la enfermería con una costilla rota. Decidieron crear un espectáculo que fuera visible desde la Málaga, un incendio lo suficientemente aparatoso como para que la columna de humo resultara poderse ver desde la distancia. Lo harían tan pronto empezar a oscurecer, para asegurarse de que el resplandor llamara la atención a unos ojos atentos, como estaban seguros de que eran los del enemigo. El lugar elegido era una pequeña casa, mata, ubicada al norte del polideportivo. Allí los edificios de alrededor ya habían sido limpiados y cerrados por el Escuadrón de la Muerte. Eso les permitiría apostarse en ellos y vigilar las calles. Tanto el techo de la casa como todos los muebles del interior eran de madera, así que esperaban que ardieran hasta los cimientos durante toda la noche. Habían conseguido rifles de precisión con munición no letal, dardos aturdidores de los que se usaba la policía para tumbar animales en libertad. Sin embargo, en las pruebas que hicieron en el polideportivo descubrieron que el alcance no era mucho, apenas 100 metros. Después de eso, el dardo podía acabar clavado en cualquier parte menos la que indicaba la medilla. —Tendrá que ser suficiente —dijo José—, o eso, o le metemos un balazo en la rodilla. No lo matará, pero le impedirá salir corriendo a esconderse. —No, es muy arriesgado —dijo Moses—. Tendrías que haberlo visto. Está tan delgado y viejo que no creo que sobreviva a una herida como esa. Acusará demasiado la pérdida de sangre. El mismo shock del impacto podría ser demasiado. —Mierda —masculló José—. —¿Y no podrían analizarlo postmortem? —No me importaría joderlo. —Créeme, tengo muchos más motivos que tú para desear verlo muerto —contestó Lugubre. —Pero Aranda tiene razón. Hay algo en él que es diferente. —¿Y si podemos analizar? —Sí, ya lo sé —le interrumpió José—. Pero no me gusta estar entre todos esos zombies con un rifle cargado con dardos paralizantes. Probé uno con los zombies de la alambrada y no le hizo ningún efecto. —No me extrañó. —No parece que tengan sangre corriendo por las venas o un sistema nervioso que bloquear. —Moses —asintió. —¿Es verdad? —dijo. —Me pregunto cómo pueden siquiera estar de pie. —Mira, es como aquel libro de Terry Pratchett. —La muerte se ha ido de vacaciones. —Al menos eso creo yo. Permanecieron en silencio unos instantes. —Siempre pensé que había un sentido para todo esto. —Mierda. —Explotó José al fin. —Me refiero a la vida. —La vida —murmuró Moses pensativo. —Sí, la vida. —Siempre pensé que el jefe tenía un plan para todos nosotros —dijo señalando como el índice hacia arriba. —¿Qué habitábamos este planeta por alguna razón ahora? —Casi todos han muerto. —No creo que haya un sentido para la vida, José. —La vida es el sentido en sí mismo. El ego del ser humano no tiene parangón. —Siempre hemos pensado que somos la quinta esencia de la creación y que nuestra existencia forzosamente tiene que divergir hacia algún lado. —Nos gusta pensar que somos importantes. —Que tenemos derecho a trascender. —Mierda, ¿crees que la termita que vive cieca en su comegenera y que dedica su existencia a recolectar alimento y hacer trofalaxios tiene un sentido en la vida? —No más que tú. Algún día el ser humano habrá desaparecido y todo este planeta no será más que una insignificante y seca bola de polvo en mitad de la inconmensurable extensión del espacio. —¿Y crees que a alguien le importa? José le miró durante un rato, pero no intentó una respuesta. —Le dio una palmada en la espalda y se retiró. —El comité estudió su plan durante largas horas a lo largo de varios días. —Trazaron mapas y croquis y se aseguraron de que todo el mundo entendía su parte. —En las pruebas que hicieron sobre la pista descubrieron con pesar que les resultaba difícil ir equipados con dos rifles, uno de munición estándar y otro con los dardos paralizantes. —Así que decidieron que solo uno de ellos iría equipado con este tipo de arma, mientras los otros dos le daban cobertura con sus armas convencionales. —Moses, en un intento de sustituir a Dozer, se esforzó por participar en lo que dieron en llamar el D.A.D. —Al fin y al cabo, casi todos los procedimientos de cobertura que tan buen resultado les habían dado hasta ese momento, estaban basados en tácticas a desarrollar con un grupo de cuatro hombres. —Intentó practicar con los rifles, pero su puntería distaba mucho de ser suficiente. —Además, descubrió que no estaba tan en forma como creía. —Los brazos se le cansaban al correr de un lado a otro con el rifle a cuestas, lo que mermaba considerablemente su utilidad en la situación de combate real con muertos vivientes. —Durante todos aquellos días, Isabel y Moses no se vieron demasiado. —Descubrieron cada uno por su lado que estar separados les ayudaba a sobrellevar la pena que les inundaba. —Por dentro, como un cáncer oscuro. El nuevo ambiente y la gente nueva también les ayudaba a no dejarse embriagar por los recuerdos. Pero Isabel tuvo sueños recurrentes todas las noches. En ellos, un hombre de negro descendía de una montaña por un sinuoso camino de cenizas. Todo alrededor estaba lleno de árboles raquíticos, calcinados y humentes. El hombre iba cargando una tabla de la ley con un único mandamiento esculpido con toscos caracteres de palo. —No vivirás. Pero descubrió que cada noche tenía menos lágrimas que verter. Por fin llegó el día señalado. Había una ligera brisa que soplaba desde el oeste, lo que les aseguraba que la columna de humo sería arrastrada sobre la ciudad. En particular, la zona centro, que era donde se habían producido los dos encuentros con el sacerdote. Era, sin duda, la incursión más importante en la historia del campamento. Así que todo el mundo quiso asistir a la partida del escuadrón. Hubo palabras de ánimo y buenos deseos, y Andrea, una chica de mediana edad que se había ganado la vida vendiendo collares fabricados por ella misma, prendió un amuleto en la chaqueta de asalto de Susana. Era una especie de corazón color rojo, Borgoña. El plan se desarrolló con sorprendente facilidad. En apenas media hora, la pequeña casa mata estaba ardiendo como una pira funeraria, so que los muertos no ardían en su centro. Se arremolinaban alrededor inquietos. El equipo de asalto se sentó en uno de los edificios adyacentes, como estaba previsto, y a través de las ventanas del piso vigilaban atentos las calles. Aquella noche no hablaron mucho. José había traído una de sus cajetillas de Benson y Hedge, y todos fumaron mucho más de lo acostumbrado. Señal inequívoca del nivel de nerviosismo que acusaban en su fuero interno. El resplandor del fuego era majestuoso, y en cierto sentido hermoso y tétrico a un tiempo. Las llamas arrancaban sombras sinuosas, imprecisas, alargadas, a los muertos que se agitaban en torno a ellas. Era obvio, a juzgar por sus maneras desordenadas y aceleradas, que el fuego los mantenía en un estado de alerta. Eso no lo había previsto. Les dificultaría las cosas cuando tuvieran que salir a la calle. A las cuatro y veinte de la madrugada, uno de los pilares maestros se vino abajo con un clamoroso estruendo, provocando el derrumbe de un lateral de la casa. Las llamas avivaron atrozmente, y un espectro que andaba cerca de las llamas fue alcanzado por una inesperada lluvia de ceniza incandescente. Su ropa se prendió con rapidez, y al instante, todo su cuerpo estuvo en llamas. Sobrecogidos y fascinados un tiempo, lo vieron avanzar por la calle como si nada hubiera pasado. Sus ojos y su boca eran dos manchas oscuras en el infierno de fuego que era su cabeza. Casi medio minuto más tarde, el espectro levantó los brazos y cayó de rodillas al suelo, donde permaneció un buen rato como un muñeco de San Juan horripilante. De vez en cuando, unas violentes llamas azules explotaban de su vientre, o escapaban silenciosas por un costado. Por fin, el espectral figurón se deshizo como una torre de cubos infantiles cayendo al suelo, convirtiendo en un montón de restos carbonizados aún en llamas. —¡Jesús bendito! —dijo Origen. Al amanecer, llegó a las ocho de la mañana, y reveló un cielo encapotado y cuajado de nubarrones oscuros. El incendio se había extinguido prácticamente, pero aún quedaba un poderoso rescolto que humeaba. Soñoliento, José miraba todas las cristaleras, sumido en recuerdos de su vida anterior. Tenía recuerdos de aquella misma calle, llenada de autos conducidos por personas con ocupaciones y recuerdos de gente que arrastraba afanosamente sus carros de la compra por las aceras, de madres con sus hijos que compraban alguna chuchería en el desvencijado kiosco de la esquina, o de jóvenes que iban y venían de sus trabajos, cargados con aquella mochila-maletín especial para portátiles. Recordaba el menú de siete euros con cincuenta centavos del restaurante Uña, y la deliciosa paella que solía ir con él. Y tantas, tantas cosas más. Susana le desconectó del río de recuerdos en el que se había metido zarandeándolo nuevamente. —¡No ha venido! —dijo. —No. El hijo de puta no ha venido. —¡Vaya mierda! —¿Y qué hacemos? —Me gustaría esperar al menos un par de horas. Es posible que viera el humo anoche y decidiera investigar por la mañana. Miró por encima del hombro y vio que Uriken dormía apoyado sobre una columna abrazando al rifle cargado con dardos aturdidores. —¡Mira ese! —protestó Susana. —Se va a volar la nariz el cabrón —dijo José riendo a medio voz. —¿Crees que es prudente esperar un poco? —preguntó Susana. —¿A qué te refieres? —¿Qué pasa si aparece ahora? ¿Crees que estaremos bien para salir a corretear entre zombies, cubrir a Uriken, dar casas en mente y volver con su cuerpo a casa? José meditó unos segundos. Les cosían los ojos por falta de sueño. Y a decir verdad, no se sentía ni con fuerzas para quitarse las botas. —No, probablemente no —admitió. Teciturno. —Pues despertemos a la bella durmiente y volvamos. Que ya son horas. Capítulo 32 Sandra tenía 25 años cuando se despertó aquella mañana para ver el amanecer desde su pequeña ventana. Mientras se lavaba con unas toallitas húmedas, silbaba contenta. En ningún momento sospechó que jamás volvería a ver una puesta de sol. Sandra era una de las pocas personas que estaban contentas con su situación actual. La vida no le había ido demasiado bien. Dejó el colegio a los 16 para entregarse a una vida disipada donde conceptos como una micra de cocaína capturaban el 90% de su campo de atención. Unos meses después de cumplir 17 años, se quedó embarazada de un gitano que malvivía en el barrio de La Palmilla. Era la primera vez que hacía el amor y ni siquiera le gustó. Más bien le pareció soés y doloroso. Su madre se ocupó de su bebé, que contra todo pronóstico consiguió crecer sano y fuerte. Para ella era apenas un recuerdo brumoso entre las telarañas de la adicción. A poco de cumplir la mayoría de edad, su amiga Julia falleció de una infección generalizada de su cuerpo. Julia se inyectaba todo lo que caía en sus manos, utilizando gran parte de la pensión mínima de su abuela. Una mañana, Julia se sentó en la cocina a esperar a que ella terminara de guisar su estofado de patatas. No probó bocado, pero se llevó a la olla express para venderla y sacar algo para la dosis de la noche. Su abuela no dijo nada. Cuando Julia murió, convertida ya en una delgada broma de sí misma, Sandra se asustó de veras. Intentó desengancharse, pero descubrió que era mucho más duro de lo que jamás había imaginado. No recurrió a nadie. Quiso hacerlo sola. Sudaba y tiriqueaba, de frío, a un tiempo. En ocasiones chillaba como una pocesa o bien se quedaba inerte, sin fuerzas apenas para retirar el hilo de saliva que le colgaba de la comisura de su boca. Por la mañana, sintiendo los brazos tensos como cables, se miraba en el espejo y sentía deseos de romper el cristal. La que desde allí la miraba era una versión abjecta y aberrante de lo que ella misma fue alguna vez. No lo consiguió. A la tercera noche se lanzó a la calle, robó dinero a un taxista que estaba de tortililla con sus compañeros, y se fue a pillar un gramo de la primera mierda que pudo encontrar. Despertó a eso de las seis y media fría como un témpano en un banco de la Alameda. Como había llegado allí, no lo recordaba, pero tan pronto consiguió ponerse en pie y se afijó a un objetivo. Conseguir un poco más. Solo un poco más y seguiría dejándolo. Fue su vecina Miriam quien le hizo frente en el rellano del piso donde vivía. Después de dos días sin tener noticias de ella, el rostro de Sandra estaba lívido, y las ojeras, tan pronunciadas que parecían maquillaje barato de una fiesta infantil de Halloween. Miriam se la llevó a su cuarto y la sentó en la cama. Se enfadó con ella. Le habló, la zarandeó y la abrazó, y por fin la convenció para entrar en un programa del Proyecto Hombre. Aunque tardó un par de meses en conseguir siquiera cruzar la puerta del edificio para informarse, allí consiguió liberarse de la tremenda loza de su adicción. Cuando completó el programa, le consiguieron un alquiler y un empleo de cuatro horas por la mañana como cajera de una importante cadena de supermercados. La chica lo hizo bien y renovaron su contrato de prueba. Entre los tres y los seis meses. Comenzaba a levantar la cabeza, conseguía su propio dinero y hacía cursos subcepcionados con fondos europeos por las tardes. De cocina, de masajista, de esteticista. Una noche la tentaron para salir de copas con algunas compañeras. Además, era el cumpleaños de alguien y se prometió a sí misma tomarse unos sorbos y volver a casa zumbando lejos de la noche, como la habían enseñado en el programa. Pero en el primer tugurio al que fueron conocieron un chico de ojos avispados y una sonrisa espectacular. Eran tan diametralmente opuestos al joven que la dejó en cinta en automático, ya que se sintió atraída por él. Era atractivo, y todo su lenguaje corporal parecía decir sexo. Bailaron y tomaron caros combinados de vodka, gin, tonic y ron, y rieron como rieron, hasta que el paso del tiempo dejó un dedo por la línea de sus labios. Le hizo señas para que le acompañara a los aseos. Sandra, embriagada por el cálido aturdimiento del alcohol, quería dárselo todo. Lo deseaba tanto, pero cuando entraron en el pequeño cubículo del retrete y ella buscó sus labios con un deseo casi animal, sus ojos se toparon con algo que sujetaba delante de ellos. Su antiguo amante, el dueño absoluto de su alma. Una bolsita de plástico con un polvo blanco en su interior. Cuatro semanas más tarde, Sandra habría perdido su empleo. Recibió varias llamadas de control de la gente de programa, pero el timbre del teléfono era como una letanía sin sentido sonando en los márgenes de su conciencia. Muy poco después, sobrevino la infección. Las viejas redes de distribución de cocaína se rompieron. Yo no había nadie que vendiera aquella mierda, y casi nadie que quisiera comprarla. Las calles empezaron a vaciarse. Sandra tuvo que enfrentarse por tercera vez al quinto jinete del apocalipsis, el mono. Pero cuando estuvo preparada para enfrentarse de nuevo a la calle, era demasiado tarde. Nadie respondía al teléfono. Su vecina se había marchado. El mundo se había acabado. Sobrevivió como pudo. Le debía la vida a un señor de cincuenta y pico años llamado Pablo, que la ayudó en aquellos duros días del comienzo. Durante unos días les fue muy bien. Eventualmente llegaron hasta Carranque, donde vieron a los supervivientes tras la alambrada. Habían estado intentando salir de la ciudad por el oeste, rumbo a la autovía que les llevaría a zonas menos pobladas. Pablo no lo consiguió por poco. En el último momento, un zombi le derribó al suelo, donde desapareció bajo una montaña de cuerpos. Dozer y José llegaron corriendo y dispararon contra todos ellos. Pero era demasiado tarde. Antes de morir, Pablo se debatió durante unos pocos segundos con un manantial de sangre saliendo a borbotones de su nuez cercana. A la garganta. José impidió que volvieran a alzarse con un certero balazo en la cabeza. La pequeña comunidad de Carranque era lo mejor que le había pasado nunca. Ahora tenía ocupaciones y tareas que atender. De modo que cada día se sentía parte de algo. Algo importante. Hablaba con unos y con otros y sentía que el flujo de afecto circulaban en los dos sentidos. Siguió además los sencillos consejos de aranda para superar sus recuerdos y su falta de autoestima. Cuidar de sí misma como nunca lo había hecho. Empezando por cosillas sencillas, físicas, tangibles. De resultados inmediatos. Ella optó por sus manos. Se las cuidaba con la esforzada dedicación hidratándolas con cremas. Puliendo los padrastros. Maldiendo las uñas primorosamente con ayuda de una lima pequeña. Cuando la miraba y observaba el hermoso trabajo que había hecho, se sentía fortalecida. Y sabía en ese instante que podía seguir con el resto de su cuerpo. Primero por fuera. Luego por dentro. Así cada mañana daba la bienvenida al nuevo día con renovada energía. Y los espectros que se remoninaban tras las orejas. Y las rejas le importaban cada vez menos. Aquella mañana bajó al sótano, conforme al plan de tareas de aquel día. Su jornada comenzaba limpiando las salas inferiores de golpe de fregona. No tenían agua que malgastar. Pero empleaban fregazuelos no jabonosos y abundante lejía. Productos con los que contaban en cantidades industriales. Era una zona de mucho trasiego. Desde que se dedicaban a vigilar las alcantarillas. Por si aparecía aquel loco extravagante que había acabado con los amigos de Moses e Isabel. Así que había que limpiar al menos dos veces a la semana. Esa parte no le gustaba demasiado. Principalmente porque era una actividad solitaria. Pero después le tocaba cocina. Y allí siempre se charlaba de casi todo. Además de ser la central de cotilleo de la comunidad. Cuando había limpiado ya media sala. Alan apareció en la habitación. Venía de la cámara de al lado. Donde estaban uno de los accesos del alcantarillado. Cargaba uno de los ribles con los que estaba tan familiarizado el escuadrón de la muerte. —Buenos días —saludó Sandra. —Oye, chica —dijo Alan sin mucha energía. —¿Qué tal te ha ido? —Joder, estoy roto. Toda la noche metido en esa cloaca, en la oscuridad. Es muy jodido. —Sí, me lo imagino. Tuve que darme de hostias para no quedarme dormido. Te juro que nos va a dar algo malo si seguimos respirando toda la mierda que hay allá abajo. Ojalá hayan cazado a ese cabrón lunático de los cojones y podamos dejar esto. —Ya veremos —dijo Sandra. —¿Quién te va a reemplazar? —Creo que Iván. ¿Lo has visto? —No, no lo he visto. —Mierda —dijo despacio, arrastrando mucho las sílabas. —Como se haya quedado dormido, le voy a machacar el nabo con dos piedras. Sandra dejó escapar una pequeña gargajada. —Pues yo no puedo más, te lo juro. —Yo me caigo de sueño —dijo Alan. Sandra constató que parecía realmente abatido. —Oye, vete si quieres. Cuando venga Iván, ya le digo que yo te he tenido que ir. —No sé. —Al fin y al cabo, el que se retrase es él, ¿no? —Bueno, eso es verdad. —¡Qué carajo! —Pues venga —dijo Sandra sonriente. —Ve a dormir, campeón. —¿Sabes qué? —Sí. —Me voy a... —Nos vemos luego. Alan desapareció por el corredor y Sandra se detuvo unos instantes para verlo alejarse, hasta que desapareció escaleras arriba. Pensó que a Alan le gustaba un poco al menos, pero no deseaba enredarse con historias y relaciones complicadas. Se sentía fantásticamente bien. Cogió la fregona con ambas manos y se concentró en la tarea, silbando la primera tonadilla que le saltó a la mente. Casi había terminado cuando un pequeño ruido metálico le sobresaltó. Provenía del otro lado del corredor donde estaba situado el acceso a las cloacas. Por un momento, su mente conjuró viejos miedos en forma de escenas de muertos vivientes irrumpiendo en tropel por el pasillo. Pero su nuevo enfoque optimista de la vida apartó todo pensamiento lúgubre de la cabeza, y rápidamente divergió hacia Iván. Tenía que ser Iván, trasteando para zambullirse en el túnel a vigilar. —¿Iván? No hubo respuesta, pero fue de nuevo con un volumen de voz mayor, pero otra vez se encontró sumida en el silencio. Por unos segundos la fría garra del miedo la atenazó, notaba el bloqueo en la base del cerebro paralizando sus piernas y oprimiéndole el pecho. Le trajo recuerdos oscuros de tiempos remotos, cuando cabalgaba a lomos del quinto jinete. Pero al poco tiempo se sintió estúpida, y se esforzó para superar su estado. Se dirigió resuelta hacia la sala donde estaba el acceso de las cloacas. Había instalado una barra metálica alrededor para permitir bajar y subir cómodamente, pero la taba estaba quitada, arrumbada, en un lado como gigantescos y descoloridos botones. El agujero, sin embargo, era otra cosa. Un ojo negro profundo y extraño que la miraba amenazante. —¿Iván? —preguntó. Entonces, algo tiró de su pelo hacia abajo, forzándola a acabar dolorosamente sobre su espalda. Quiso chillar, pero descubrió que no podía. De repente le picaba el cuello, una especie de camasón intensa y dolorosa que iba encrecendo. Inmediatamente tuvo una sensación extraña, cálida, como si alguien hubiera derramado un cuenco de sopa caliente sobre su pecho. Las piernas le fallaron, y se derrumbó en el suelo como una marioneta a la que le han cortado los hilos. Sandra vivía la escena como si se hubiera proyectado una película en su mente. Una película que empezaba a perder el color y a volverse borrosa. En la que una bruma negra empezaba a emborronar las imágenes de su visión. Cayó a un lado contra el suelo con un golpe sordo. Tenía delante suya la imagen desdibujada de su propia mano. Pensaba a cámara lenta como si le costara componer las palabras correctamente, y respirar era cada vez más difícil. Tuvo la sensación asfixiante de tener algo atravesado en la garganta, pero aunque quería toser, su cuerpo ya no respondía. Quiso mover los dedos, pero tampoco consiguió nada. Visqueó, tratando de enfocar su mano, y descubrió que estaba cubierta de sangre. —¡Qué mierda! —pensó con cierta incoherencia. —Voy a tardar una eternidad en quitar toda esta porquería. —¡Mis uñas! ¡Los padrastros! ¡Guácala! Sandra murió, sin siquiera sentir nada, mirándose la mano. Capítulo 33 El escuadrón volvió a casa a eso de las ocho y media pasadas, pero no entraron por la sala donde Sandra se deshacía de su espeso charco de sangre, sino por otra sala que les quedaba más cercana, situada al norte. —¿Habida o suerte? —preguntó el vigía al verlos llegar. —No, chico. El hijo de puta no ha venido. Fueron directamente a informar a Aranda, quien les esperaba en la oficina principal. Desde allí se llevaba el control de la comunidad, así que había grandes pliegos con horarios, listas y planes colgados por las paredes. Habían dispuesto varias mesas donde a menudo se encontraban otros miembros de la comunidad entregados a tareas de administración. Sin embargo, aquella mañana Aranda se encontraba solo, sorbiendo una taza de café descafeinado de sobre. Nada más entrar, Aranda subió por sus caras que la cacería no había tenido éxito. —¿Nada? —¿No? —preguntó. Más para iniciar la conversación que ver a confirmar lo que ella sabía. —No, no ha venido. —Aún así es posible que lo haga en las próximas horas. Quizás se haya levantado hace un rato y se haya fijado en esa enorme columna de humo. He visto el rastro no hace ni diez minutos, desde la azotea. Aún humea bastante. —Sí, desde luego —dijo Susana. —¿Por qué han vuelto entonces? —La noche nos ha gastado malas pasadas. Más de lo que habíamos imaginado. Si hubiera parecido ahora por la mañana no estamos convencidos de haber podido actuar con la misma seguridad que en otras condiciones. Aranda chascó la lengua. —Bien, entiendo —dijo. —Entonces deben de hecho regresar algo contundente, ¿no? Se levantó de la mesa y se fue despacio hacia la ventana. Allí cruzó ambas manos tras la espalda y miró afuera con ojos ausentes. José, desaprochándose el chalé con antibalas, le dejó caer pesadamente en una de las sillas vacías. Se la veía abatido y cansado. —Es prioritar lo que encontremos cuanto antes a ese sacerdote —dijo Aranda en voz baja. Había un dije de tristeza en su tono de voz que, sin embargo, solo fue evidente para Susana. —Vigilar las alcantarillas no es suficiente. Hay mil maneras en las que ese demente podría acercarse en silencio. —Anoche tuve un sueño. Un sueño horrible. Es el primero que he tenido desde que todo esto empezó. Así que para mí es significativo. Se volvió buscando la mirada inteligente de Susana. —Sugiero que vayan a dormir —continuó. —Lo que necesitan para estar en forma otra vez es eso. Tenemos que movernos. Me reuniré con el comité dentro de un rato para exponer la situación y estudiar qué otras acciones podemos comprender. —Pero cuando despiertan me gustaría que vuelvan allí. A ver qué se cuece. Máxima prudencia, sin disparos. Solo observar, reconocer y espiar. ¿Entienden? —Sí, claro —dijo José. Estaba pasándose un dedo por el entrecejo como si acusara un repentino dolor de cabeza. Aunque hubiera preferido que Dozer no se hubiera jodido a la puta costilla. —Lo sé, pero... —Es lo que hay —le cortó José. —Ya lo sé. —Aranda asintió suavemente. —Por lo demás —dijo—, he incluido observación con prismáticos en la lista de tareas para hoy. De todas las zonas cercanas al fuego que puedan verse desde aquí para el resto del día. En el caso improbable de que ese lunático decida bajar andando por la calle desde aquella zona, lo veremos antes de que él a nosotros. —No creo que lo pillemos así —dijo Susana. —Yo tampoco. —Pero no se me ocurra otra cosa. —Al menos no por el momento. —¿Qué hay de los zombies que conseguimos para el doctor? —preguntó Uriken. Había estado jugueteando con una pelota de tenis que había... dejado en una de las mesas. —Pues la cosa no va mal —explicó Aranda. Rodríguez ha hecho algunos... avances. Más de los que yo esperaba en realidad, teniendo en cuenta el rudimentario material con el que está trabajando. Ojalá hubiéramos tomado una decisión mucho antes. Quién sabe lo que habríamos descubierto para ahora. Pero... en estos momentos es como si el tiempo jugara en nuestra contra. The user está impedido, y la amenaza del sacerdote se cierne sobre nosotros. Si conseguimos controlar un poco la situación, quiero que ayudemos a Rodríguez a volver al hospital. Allí hay equipo que podrá usar para descubrir más cosas sobre la infección. ¿Quién sabe? —¿Al hospital? —preguntó José, que había estado escuchando con una expresión de incredulidad en el rostro. —Por favor, no me jodas —Aranda levantó las manos conciliándolas. —Ya hablaremos de eso —dijo con una sonrisa. —Será más adelante, cuando The user se recupere. —Lo vamos a planear bien, y todo saldrá de puta madre. —¿No sale siempre de todo de puta madre? —preguntó Urigan lanzando la pelota al aire para volverla a coger. —De puta madre, el sueño que te has echado mientras nosotros vigilábamos. —¡Mamón! —dijo José, con una risa socarrona. —Vamos, no seas envidioso. —El pecholobo este —reó Urigan, haciendo un amago de arrojarle la pelota de tenis. Unos minutos más tarde salían de la oficina dándose empujones y haciendo bromas sobre quién tenía el miembro más gordo. Susana, antes de cerrar la puerta atrás de sí, le dedicó una última mirada que parecía decir —Por eso volvemos cada vez, ¿sabes? —Por eso son tan buenos, porque nunca han mirado a los ojos del abismo. Y Aranda, que volvió a sorber su café, ahora ya tibio y amargo, no pudo estar más de acuerdo. Mientras tanto, apenas 200 metros del lugar donde Urigan y José bromeaban sobre el tamaño de sus genitales, un sudoroso y despeinado Iván despertaba abruptamente de un pesado sueño. Había soñado con la casa donde vivía con sus padres cuando era niño, en Cristo de la Epidermia. En el sueño, caminaba descalzo hacia la cocina y descubría con horror que la puerta de la calle estaba abierta de para en para. Y por lo tanto, todos los viejos llamados rincones reconocidos de la casa se volvían de pronto hostiles y desconocidos. Era un sueño recurrente que creía haya superado y que había expuesto a su psicólogo en numerosas ocasiones. Pero no se había repetido en años. Su psicólogo lo llamaba un sueño nepente, como la planta que atrae a las moscas con su aroma y ya no las deja salir, ya que siempre que lo tenía dormía más de la cuenta, como si le costara abandonarlo. Ni su reloj biológico ni los despertadores más enervantes conseguían arrancarlo del mundo onírico. Iván miró la hora en su reloj de muñeca y se sobresaltó al ver que eran prácticamente a las nueve de la mañana. Se suponía que tenía que haber revelado el turno. De la noche en las alcantarillas a las ocho. Se incorporó de un salto como si le hubieran pinchado el trasero. Y dando como no había tiempo para un chapuzón en la piscina, se secó el sudor con una camiseta. Se vistió y se colgó el fusil al hombro. Tardó unos minutos en llegar a la escalera que bajaban a los sótanos. Mientras recorría esa distancia tratando a media carrera, pasó por un corredor cuyo techo era una estructura de barros metálicas. Las paredes eran un solo ventanal gigantesco a través del cual se descubrió un cielo oscuro que amenazaba en tormenta. Agradecía no encontrarse con nadie. Esperaba que su pequeño retraso no trascendiera demasiado. Pero al llegar a la sala de acceso resbaló aparatosamente y se encontró cayendo de espaldas contra el suelo. Después de la confusión inicial rápidamente notó que estaba tumbado de espaldas sobre un charco. Se miró la mano asqueado y descubrió que se trataba de un líquido espeso, negruzco, que resbalaba despacio por la palma de su mano. Se incorporó con toda rapidez sintiendo unas repentinas arcadas por el fuerte olor que desprendía el charco. Los bordes eran menos densos y allí el color era manifiestamente rojizo. De pronto se había desbordado por un brote de pánico. Empezaba a considerar que todo aquel líquido podía ser sangre. ¡Dios mío! Además del rastro inequívoco del resbalón, había rastros de pisadas en el charco, huellas pequeñas que danzaban por toda la sala en todas direcciones, en confusa aglomeración, y luego desaparecían por el pasillo. Se maldijo a sí mismo por no haber visto antes aquellas marcas enguinolentas en el suelo de cemento. Llamó en voz alta hacia las escaleras y hacia el agujero ominoso que bajaba hacia las cloacas. Pero nadie le respondió. Su mente saltaba de una idea a otra, pero un cartel luminoso trazado con grandes detrás fluorescentes de un color rojo de alarma parpadeaba en todas ellas. Por fin, con la vista periférica divisó un movimiento indefinido en la otra habitación. Su corazón latía como una vieja bomba a punto de reventar. Se agachó flexionando las rodillas para recoger el fusil que se había quedado en medio del charco. Le temblaba la mano. La sangre estaba fría y era pegajosa al tacto y hacía resbalar la culata metálica. Entonces, aparecía una silueta semioculta por las tinieblas de los neones que iluminaban el sótano. Era una mujer. El cabello lacio le caía a ambos lados del rostro, pero no podía identificar de quién se trataba. —¿Hola? —perguntó levantando ligeramente el fusil. Descubrió que sólo era capaz de emitir un débil hilo de voz, hecho que aún le asustó más. La figura no le respondió. —¿Quién eres? —Yo. La figura dio un paso hacia él y luego otro. La luz impersonal del león empezó a retirar la oscuridad, e Iván pudo ver que su ropa estaba empapada de sangre. Dejó escapar un gemido de la impresión. —¡Por Dios, qué! Pero no conseguía articular y poner orden en el mare magnum de sensaciones que le pasaban por la cabeza. Retrocedió dos pasos intentando decidir si la persona que tenía delante necesitaba ayuda o, por el contrario, se trataba de uno de los caminantes. —¿Quién eres? Explotó con lágrimas asomando en sus ojos grises. Un par de pasos más, e Iván pudo al fin llevarse una mano a la boca, sobrecogido por el terror que tenía delante. Era Sandra. —La dulce Sandra. Sandra con una expresión vacía en los ojos, las venas de la cara hinchadas y una horrible herida cruzando su cuello bañado en sangre. —¡Sandra! ¡Sandra, por Dios! Murmuró. Sandra avanzaba hacia él, muy despacio y con aire ausente. Parecía una niña que ha despertado en mitad de la noche y entra medio dormida y bamboleante en el cuarto de sus padres buscando consuelo. Iván se acercó por fin a ella, tomándola por los brazos. —Sandra, ¿qué? ¿Necesitas ayuda? Por Dios. —¡Vamos, Sandra! ¡Vamos arriba! Pero Sandra, que hasta ese momento ni siquiera la había mirado directamente, se encontró de repente con sus ojos. Iván descubrió que estaban velados por una neblina blanca, algo que había visto muchísimas veces en el pasado y mientras Sandra se abalanzaba hacia él con la boca abierta, comprendió al fin con un horror infinito lo que estaba ocurriendo. Dejó de chillar cuando Sandra, dándole un ávido mordisco, le despedazó la nuez. Su corazón aún latía cuando ya en el suelo ella siguió abriéndose camino por la herida abierta. Capítulo 34 Lentamente recogida bajo el palio sombrío de un cielo preñado de ominosos nubarrones, la comunidad comenzaba a despertar. El cielo rompió a llorar con un trueno desgarrador más o menos a la misma hora en la que Iván se despedía de la vida, haciendo retombar los corredores acristalados para comenzar a llenarse de actividad. Casi todo el mundo subió a la azotea a ayudar a desplegar un gran número de barreños y cubos para recoger el regalo de la lluvia. Entre ellos Isabel, que aquel día había comprendido que sus tareas en el huerto iban necesariamente a posponerse. Aunque aún tenía agua embotellada abundante y podían traer más de un gran número de comercios de alrededor, el agua era un bien muy preciado y se habían trazado planes para aprovechar las precipitaciones desde hacía tiempo. Una vez hubieron distribuido los contenedores de plástico, Isabel se asomó a la cornisa para tener una visión de las amplias instalaciones deportivas bajo la lluvia. Amaba la lluvia. El olor ha mojado, su refrescante y gélida caricia en la piel, tan parecido a una relajante ducha ahora ya prohibida. Cerró los ojos e inspiró el aire húmedo mientras la ropa se le pegaba a la piel, y permanecía así unos segundos, escuchando de fondo el singular piqueteo de las gotas sobre los barreños de plástico, embriagada por el frío y la frescura que atraía el aire. Cuando finalmente abrió los ojos y miró hacia abajo con una sonrisa de amplia satisfacción, vio una forma oscura por entre la densa cortina de agua dirigiéndose hacia la entrada del complejo. Mantenían las puertas sólidamente cerradas con gruesas cadenas ya que nunca encontraron la llave de las cerraduras y hacía tiempo que tuvieron que romperlas para poder abrirlas. No se usaban de todas formas, porque al otro lado esperaba un confuso tropel de muertos vivientes. Llovía tanto que toda la escena había perdido saturación y adquirido un matiz gris como una película antigua. Intentó concentrarse en la forma en que caminaba, a buen paso, casi corriendo, claro, para no mojarse. Pero desde esa distancia no pudo reconocer de quién se trataba. —¡Isabel! —llamó una voz desde la puerta de acceso al edificio. Isabel se volvió, pestañeando, para despejar las gotas de lluvia que se le habían acumulado en las pestañas. Era Pablo, un hombre de poblada barba blanca que contaba ya cincuenta y tantas primaveras, y el encargado del pequeño huerto que intentaba sacar adelante todos los días. Con él pasaba gran parte del tiempo desde que había llegado al campamento. Le había cogido un gran afecto y le gustaba todo de su trabajo. Por ejemplo, el hermoso contraste de sus manos grandes y callosas cuando sujetaba un pulso firme en las pequeñas hojas verdes de las plantas. Vuelto no suave y tranquilo de su voz cuando le hablaba en un esqueje que estaba trasplantado. —Para quitarle el estrés —decía. Pablo la miraba, ceñudo, haciéndole señas con la mano para que entrara. Pero Isabel levantó el pulgar para indicarle que todo estaba bien. Ella estaba bien. Todo iba bien de nuevo. —Ven, ven aquí —llamó Isabel, levantando ambos brazos hacia el cielo. —Es alucinante. —Te vas a resfriar, criatura —gritó Pablo, visiblemente preocupado. —No te preocupes —rió Isabel. Entonces bilsumbró movimientos cerca de la puerta. La figura de negro, un hombre, una mujer, trasteaba con las cadenas. Y solo entonces cuando las cadenas cayeron al suelo con un amortiguado ruido metálico, comprendió que era lo que estaba pasando. Gritó tanto como pudo hasta quedarse sin aire. Y aun entonces su rostro mantuvo el rictus sobrecogedor del grito durante un buen rato. Pablo se acercó a ella corriendo. La sacudió por los hombros y la zarandió intentando que volviera en sí. Hasta que siguió su línea de visión. Y también él se quedó petrificado. Los zombies entraban en tropel en el recinto alambrado. Estaban dentro. Un estudiante de la Sorbona, a la que al fin y al cabo el terminar del mundo había sorprendido en Málaga, y un tipo anodino llamado Julián, que hablaba su idioma porque sus padres habían pasado a la posguerra en Francia, escucharon el grito de Isabel y se congelaron en la escalera. Subieron preocupados hasta la sotera y se encontraron con Pablo llevándose las manos a la cabeza y retrocediendo dos pasos mientras negaba compulsivamente. Michelle preguntó a Julián qué pasaba, pero él se encogió de hombros visiblemente preocupado. Se acercaron a ellos y Pablo los encaró. Estaba rojo como un pimiento chileno. —¡Están adentro! ¡Los zombies están adentro! Les chilló lanzando pequeños corpúsculos de saliva que se perdieron bajo la lluvia. —¿Qué es que se arten de raider? Preguntó Michelle sobrecogida. Julián se asomó a la cornice y los vio, andando erráticos pero presurosos, y propagándose por las ondas deportivas como un tinte oscuro en un vaso de agua. Estaban a apenas 50 metros de la puerta principal de entrada del edificio que, por otro lado, siempre mantenían abierta. —¡Las puertas! —gritó Julián, aterrorizado. Un fenomenal trueno desgarró el cielo malagueño, imprimiendo a la escena un cariz aún más siniestro. Dejaron a Isabel con Michelle y corrieron abajo, jadiendo como si se hubieran expuesta a una agotadora sesión de ejercicio físico. Gritaban cosas como, ¡alarma! ¡Los zombies están dentro! Pero sus advertencias llegaron a muy pocos oídos. Casi todo el mundo se había ido ya al comedor, que estaba alejado de aquella zona, para disfrutar del desayuno. Aunque tardaron apenas medio minuto en llegar a la recepción principal, descubrieron un pánico casi visceral que los muertos estaban ya apenas unos pasos de la entrada. Los veían a través de los amplios ventanales que dominaban toda la pared exterior. Julián, más joven y atlético, pegó una rápida carrera hacia el doble puerta y no tardó en hacerla girar sobre sus gosnes. Las puertas se cerraron con un clic, apenas audible cuando los zombies más adelantados estaban ya levantando sus brazos hacia él. —¡Por el amor de Dios! —musito Pablo, reparando en los ventanales que cubrían toda la pared. Desde el techo hasta el suelo. —¡Son cristales gruesos! —exclamó Julián. —Aguantarán un tiempo, pero hay que llamar a los demás. ¿Los zombies? Se arremolinaban detrás de la galería cristalada, arrancando sonidos sordos cuando sus cuerpos se agolpaban contra los vidrios. Los habían visto, y llamaban con palmas y puños y sus ojos fijos en el interior. Sus manos dejaban marcas de suciedad. Incapaz de decidirse sobre a qué hacer a continuación, Pablo reparó de pronto en un zombie de aspecto cadavérico y largos cabellos blancos que estaba de pie entre los otros y que levantaba una mano hacia él. Portaba una pistola y le miraba con una sonrisa despiadada. —¿Pero qué? El zombie disparó. Y el cristal se vino abajo con un estrépito ensordecedor. Pablo se vio transportado atrás un par de pasos, sintiendo como el aire frío de la calle le alcanzaba la cara. Quiso decir algo, pero le fallaron las piernas y cayó al suelo. El disparo le había alcanzado en pleno abdomen. Escupió una buena cantidad de sangre que le había subido hasta la garganta y se desvaneció. Julián gritó. Notaba su propio corazón repiqueteando en su cabeza. Los espectros invadieron la recepción a través del cristal roto, triunfantes y terribles. El que tenía más cerca parecía quejado de alguna aberrante forma de Parkinson, ya que movía la cabeza continuamente, arriba y abajo, y a un lado y a otro, como si buscara algo desesperadamente. Julián hizo lo más sensato que cabía esperar, dadas las circunstancias. Giró sobre sus pies y empezó a correr hacia el pasillo que comunicaba con el resto de las instalaciones. Sin embargo, el zombie de la pistola que naturalmente vestía a Sotana y estaba tan vivo como él mismo, entró en el recinto y se tomó su tiempo para apuntar con cuidado. Su disparo resonó fuerte y violento, levantando ominosos ecos por la amplia sala de la recepción. Julián cayó al suelo, viéndose arrastrado medio metro por morde a la inercia. El disparo le había atravesado un pulmón y al intentar levantarse de nuevo, descubrió que sencillamente ya no era capaz. Como el padre Isidro sabía muy bien, el disparo recorrió las filas de zombies como una orden de activación. Sus movimientos se aceleraron. Sus bocas se abrieron revelando fauces descompuestas y terribles, y la recepción se llenó de gruñidos salvajes cargados de un odio bruto y puro que parecía provenir de una olvidada herencia ancestral. Y, como había hecho en tantas ocasiones, salió fuera de nuevo y comenzó a empujarlos hacia adentro. Como uno de esos encargados de las estaciones de metro japonesas, cuya labor es conseguir que entre la mayor cantidad posible de gente en el vagón, estén dentro. Desde la oficina principal, Arande escuchó el primer disparo. Pero lejano y amortiguado, frunció el entrecejo. Definitivamente aquello no había sonado como un trueno, pero tampoco como los disparos de fusil a los que estaban tan acostumbrados y que eran normales en las prácticas casidarias de las pistas deportivas. Se levantó de la silla con una sensación extraña. Había estado mascando el peligro como un perro viejo tratado de digerir un hueso demasiado duro para sus exastados dientes. Sin embargo, se esforzaba por no transmitir su preocupación, basada sobre todo en sensaciones y aunque una angustiosa sensación de presión se había instalado en la boca de su estómago, se contuvo por no salir corriendo a mirar si todo estaba tranquilo. En ese momento, Moses entró en la habitación. —Hola, esto... —Buenos días —dijo de evitativo. Su rostro acusaba preocupación. —¿Escuchaste eso? Aquello le bastó. Corrió a la ventana a mirar al exterior. Desde allí se tenía una buena y diáfana vista de las pistas. A cuántas reflexiones se había entregado desde ese mismo sitio, no lo sabía aún. Pero aquella mañana, la escena que se dibujaba ante sí constituyó un golpe tan contundente que casi sufre un desvanecimiento. Era la certeza inequívoca de que todo por lo que habían luchado se estaba destruyendo. Sus miedos confirmados, trocados en una sola escena gris, inundada de lluvia fría. Una lluvia que caía sobre una pretolera de muertos vivientes. Que ahora, deambulaban por lo que habían llamado su hogar. —¡Dios mío! ¡Han entrado! Dijo fríamente, sin apenas inflexión en la voz. Antes de que Moses pudiera responder, un segundo disparo resonó en la distancia, esta vez mucho más fuerte y preñado de un eco atronador. Por unos segundos, una tormenta de ideas y sensaciones invadieron su mente. Le hubiera gustado accionar alguna alarma que pudiera poner a la comunidad en estado de alerta. Pero una olada de impotencia la atenazó cuando descubrió que no habían pensado en instalar alguna. Tampoco habían pensado en proveerse con unos simples transmisores para avisar al escuadrón de la muerte. Habían sido demasiado soberbios. Maldijo al loco momento en el que pensaron que estaban a salvo de la infección zombie. —¡Vamos! Dijo súbitamente bañado de un sudor frío. —¡Hay que dar la voz de alarma! Pero Moses ya había girado sus pies y había salido corriendo por el pasillo. Mientras tanto, los muertos se habían apoderado de la recepción y empezaban a extenderse por todas las salidas, dividiendo los edificios en dos. Uno de los cocineros, un hombre bastante grueso que había sobrevivido a los primeros días de la infección escondiéndose en un kiosco de prensa, salió al corredor principal alertado por los disparos. Los zombies le recibieron con una despiadada e irracional furia. Recibió una dentellada cruel en mitad de un cuello y montó una escena dantesca esparciendo sangre en todas direcciones a medida que intentaba huir. Su corazón le falló antes de que la pérdida de sangre lo dejara inconsciente. Cayó al suelo, despatarrado y sobrecogido por dolorosos espasmos. La joven Andrea también se hallaba por la zona. Aquella mañana tenía programada la limpieza de la piscina y para llegar a ella tenía que salir fuera por las puertas dobles que Julián había cerrado sin mucho éxito. Se encontró de frente con la muerte en forma de señora cincuentona examiné, con la mitad de la cara desgarrada. Pingajos de piel muerta colgaban de sus pómulos mortecinos. Gritó y retrocedió. Pero la señora la atrapó por un pliego de su amplia camisa hippie. Andrea tiró bruscamente con tanta fuerza que la vieja camisa, lavada tantas y tantas veces, se desgarró desde la sisa. Sin embargo, eso la permitió escapar por donde había venido, ululando como una sirena ronca y gastada. A no mucha distancia, Moses bajaba las escaleras que le separaban de la recepción saltando los amplios escalones de dos en dos mientras daba la voz de alarma. En su mente, sin embargo, brillaba un único rostro, el de Isabel. Era como si su recuerdo le ofreciera una foto, pero tomada en el momento en que lloraban la muerte de sus amigos en la cloaca de Málaga. Desde el persistente trastero de su memoria, Isabel le miraba con la cara de embadurnada de polvo y ojos tristes y abatidos. Tenía que llegar hasta ella. Encontrarla y ponerla a salvo costara lo que costara. Entonces, podría decidir cómo hacer frente a la amenaza que se cernía sobre ellos. Cuando doblaba el pasillo a la carrera, comenzó a escuchar los gritos. Estaban cargados de un dolor y una desesperación tan profundos que Moses tuvo que apretar los dientes para concentrarse en ignorarlos. No los quería en su cabeza por el momento. Se quería tener las fuerzas necesarias para enfrentarse a ellos. Al llegar al segundo recodo, tuvo que frenar tan en seco que casi pierde el equilibrio y cae sobre su espalda. Los muertos estaban delante suya, esparcidos por toda la recepción y avanzando por el pasillo. Se movían con violentos espasmos y tuvo la sensación escalofriante de estar viendo una película a la que le faltaban fotogramas. Apenas lo vieron, se lanzaron a buena velocidad contra él, presos de una rabiosa excitación. Moses no se esperaba una reacción tan repentina. Hacía mucho tiempo que no encontraba zombies en ese estado tan acelerado. Y casi se dejó coger. Se batió en retirada, dando puñetazos y puntapiés sin mucho control de sí mismo. Y volvió por el corredor dándose cuenta de que estaban encerrados. No había salida por ese lado. En el piso de arriba se encontró con Aranda y otros dos supervivientes que hablaban haciendo grandes gestos con las manos. —¡Ya vienen! —anunció Moses, consciente de que le faltaba el aliento. —¿No se puede pasar? —preguntó Aranda. —No, son corredores. —¡Juan! ¡Y ya vienen! —¡Dios mío! —dijo uno de los hombres que apenas tenía un hilo de voz en sí mismo. —¡Por aquí! —dijo Juan resueltamente. Juan les llevó a través de una puerta de metal pintada en el mismo tono azul metalizado de la pared. Estaba dura y tuvieron que empujarla varias veces con el hombro para hacerla girar. Desde allí, llegaron un corredor apenas iluminado con las luces de emergencia que titilaban, con un zumbido apagado, tras dos protectores de plástico esmerilado. —Es el distribuidor de emergencia —explicó Aranda mientras corrían. —No podemos salir fuera. Bloqueamos la salida hace tiempo, pero sí podemos llegar al otro ala. Después de recorrer unos 30 metros, encontraron otra puerta similar a la anterior, y de nuevo trataron de abrirla. Cuando, tras imprimir un nuevo esfuerzo, casi lo habían conseguido, la hoja de metal se les escapó de los dedos y se cerró inesperadamente con un fuerte portazo. —¡Oye! —protestó uno de los hombres. La habían cerrado desde el otro lado. —¿Quién está ahí? —gritó una voz tras la puerta. —¡Somos nosotros! —explicó Juan, acercando la cara a la superficie del metal. —¡Carajo! —por fin, volvieron a abrir la puerta de metal y encontraron a un grupo de cuatro hombres que le recibieron con ojos desorbitados. Uno de ellos sujetaba una especie de tubería fina de plomo con ambas manos. Sudaba copiosamente, y su lengua, fina y blancuzca, asomaba y desaparecía por entre sus labios como una pequeña e inquieta víbora. —¡Juan! ¡Los zombies! —dijo uno de ellos al verte quién se trataba. —¡Sí, lo sé! —¡Perdonen! Pensamos que querían entrar por aquí también y... y... —dijo otro hablando con rapidez. —¡Tranquilo! —le cortó Juan, abriéndose paso entre los hombres. —¿Dónde están los chicos del escuadrón? —¿El escuadrón? —Yo... no lo sabemos, ¿nosotros? Juan y Moses intercambieron una breve mirada y corrieron por el pasillo que distribuía las habitaciones que se usaban como dormitorios. La mayoría de los supervivientes estaba ya afuera de sus pequeños cubículos, intercambiando excitadas impresiones con nerviosismo y corriendo de un lado para otro. Al ver pasar a Juan, las miradas se centraban en él, como si esperaran que los liderara en alguna loca batalla final contra los espectros. Pero Juan fue directo al fondo del corredor, donde estaban las habitaciones de los que hacían las rondas nocturnas. Eran las más alejadas. Para asegurarse de que quienes la usaban pudieran descansar correctamente mientras fuera, regía la actividad diurna. Estaba segura de encontrar allí a los chicos. —¡Susanna! ¡José! —gritaba mientras llamaba a las puertas con el puño cerrado. Moses se unió a él, golpeando con ambos puños. —¡Urigan! —Susanna fue la primera en salir, abriendo la puerta con un rápido movimiento. Tenía los ojos enrojecidos, propios de los que se han caído de un sueño profundo, pero insuficiente. Y vestía únicamente una larga camiseta que le llegaba hasta las rodillas. Aranda la encaró. —¡Solo zombies! —dijo. —¡Han enterado! Capítulo 35 Mientras su particular elenco de verdugos del señor tomaba el edificio, el padre Isidro había salido fuera de nuevo. A su lado, uno de los zombies se sacudió como si una mano invisible lo hubiera bofeteado. Pequeños girones de su desgastada chaqueta salieron despedidos a la altura del hombro junto a una opaca llovizna de carne y polvo de un color borgoña oscuro. Un segundo más tarde, les guió el sonido del disparo que lo había provocado. Era un tirador. Uno de los sentinelas apostado en una de las torres de iluminación del recinto. Sonrió con desdén. Era tan mal tirador que cabía esperarse de un asqueroso impío. ¿Y acaso Dios no le protegería a él? De todas maneras, incluso de los proyectiles forjados por las manos del pecado. Caminó resueltamente zigzagueando entre los numerosos grupos de espectros que estaban ya por todas partes. Un relámpago restalló en el cielo, arrancándole un brillo maléfico en sus ojos grandes y crueles. Volvió a entrar en una pequeña puerta que conducía a la piscina cubierta, arrastrando a uno de los zombies consigo. Y desde allí, accedió a los sótanos de mantenimiento donde tampoco se encontró con nadie debido a la hora temprana. El padre Isidro sabía perfectamente dónde estaban instalados los generadores que mantenían la electricidad en todo el complejo, porque él ya había visitado Carranque en el pasado. Hacía algunos años. Fue impedido por la Fundación Deportiva Municipal junto con otros miembros de la iglesia para orquestar un plan de fomento del deporte entre los niños catequistas. Y habían sido muy pródigos en enseñarles todos los entresijos y detalles de sus instalaciones. Allí abajo encontró las diversas máquinas zumbando con gravedad a las tinieblas del sótano. Tenían varios modelos diferentes, unos grandes, industriales, que emitían una vibración ostentosa, y otros más pequeños, colocados alrededor en diversos ángulos. Una miriada de cables interconectaban las diferentes máquinas a un aparato eléctrico en la pared. El padre Isidro caminó despacio hacia el panel mientras una mueca séptica curvaba sus labios hacia arriba. En el interior del edificio, Aranda y el resto tenían problemas. Mientras el escuadrón era arrancado de los brazos de Morfeo y volvía a vestirse con sus habituales trajes de combate, el resto de los supervivientes arrastraba colchones y someríes hacia el corredor. Intentaba frenar el avance de los muertos vivientes que subían por las escaleras. Era mucho más difícil de manejar que los espectros a los que estaban acostumbrados. Más fieros, fuertes, rápidos e imprevisibles. Llevaban esperando demasiado tiempo tras las alambradas y habían sido testigos de disparos y muertes, por no hablar del espectacular fuego cardio toda la noche. Sus monótonos coloqueos se habían trocado ya en chichidos histriónicos que se instalaban en la cabeza y no te dejaban pensar en nada más. Estaban frenéticos y buscaban con un ansia atroz la cálida y viva carne de aquellos que tenían ante sí. —¡Es imposible pasar por ahí! —le dijo un hombre a Aranda, intentando hacerse oír por encima de los gritos. La escena era de pesadilla. Los supervivientes intentaban mantener los grandes colchones en posición vertical formando una barrera contra los zarpazos y dentelladas de los zombis. Pero estos tironeaban, agarraban y empujaban con una violencia desmedida. Tenían que hacer oposición con al menos cinco hombres. Pero aún así, perdían terreno, centímetro a centímetro. Lenta, pero inexorablemente. En el distribuidor de los habitantes, Moses buscaba afanosamente a Isabel. A todos les preguntaba, mirándoles a los ojos para forzarse a recordar pese a la situación en la que se encontraban. Pero nadie parecía haberla visto. —¿Cuántos son? —preguntó José apareciendo por el pasillo con el cañón del fusil dirigido hacia el suelo. —Son muchos —contestó Aranda. —¿Cuántas balas tienes ahí? —Cuatro cargadores, unos cien disparos. —¿Podemos abrirnos paso hasta abajo? Tenemos que llegar abajo para restaurar el control antes de que acaben esparcidos por todo el maldito edificio. —¡Ah, mierda! La enfermería —dijo José, abriendo mucho los ojos. Pensaba en Tozer, Jaime y quienquiera que estuviera de guardia allí. —Lo sé, pero no nos pongamos nerviosos. —¿Podemos llegar abajo? —Seguro que sí —dijo Susana, que acababa de llegar hasta ellos. —Yo tengo tres cargadores más. —Urigue no tiene su fusil. Se tomó su tiempo para devolverlo al almacén antes de irse a dormir. —¡Ah, mierda! —espetó José. —Tú y yo. —¡Vamos, vamos! —soltó José, abriéndose paso entre la tercera y segunda fila de hombres que ayudaban a los colchones a no ceder. Intentó encontrar un hueco por el que brindarse un objetivo, pero no resultó ser una tarea fácil. Los colchones estaban sometidos a una pugna endiablada y se movían continuamente bloqueando los huecos que iban encontrando. Por fin, hicieron pasar una silla hasta la primera línea de combate y encaramándose a ella, tuvo línea directa con los sitiadores. Desde allí abrió fuego, una, dos, seis veces, todos ellos disparos certeros en la zona de la cabeza. Los cuerpos privados ya del hálito endemoniado que los movía caían al suelo desmadejados, unos sobre otros, formando un cúmulo sangriento y esbeluznante. —¡Isabel! ¡Isabel estaba arriba con nosotros! —le contaba una mujer a Moses en ese mismo momento. —¡Nos ayudó a desplegar los contenedores para la lluvia! ¡Estaba en la azotea! Moses, invadido por una nueva oleada de pánico, arrancó a subir los peldaños de la escalera. Su cabeza le decía que de eso hacía ya demasiado tiempo para que no hubiera bajado todavía. Cuando había ascendido ya dos tramos completos, se regaló con la visión de Isabel que, aunque temblorosa y cabizbaja, bajaba ayudada por Michelle. —¡Isabel! —llamó, sintiendo un repentino escozón en los ojos. Las lágrimas pugnaban por salir. —¿Eres de hoy? —dijo Michelle, a caballo entre el francés y el español. —¿Estás bien? —pero Isabel, que había escuchado la voz de Moses, se tiró literalmente a sus brazos, entregada a una llantina desconsolada. Moses la recibió, rodeándola con un fuerte abrazo mientras le susurraba al oído que todo iba a salir bien, que todo estaba bien y que no había de qué preocuparse. Michelle le esperó un tiempo prudencial. Los disparos de José extrañamente rítmicos ascendían por el hueco de la escalera, restallando con ecos arrastrados. —¿Les morts son your morts? —preguntó al fin. Moses asintió levemente. —Están en las escaleras, pero están acabando con ellos, con fusiles. —Fusiles —repitió Michelle, algo confusa. Moses se separó de Isabel. —¿Estás bien? —preguntó buscando sus ojos. —Sí, sí, estoy bien —respondió todavía balbuceante. —Ahora estoy bien. No quería, no quería bajar. Yo no sabía dónde estabas y... —Estamos todos juntos, ya verás. ¿Quieres quedarte aquí arriba? Pero Isabel le miró con ojos enrojecidos. Era una mirada directa, con determinación. —No, quiero ir contigo. —Moses parece considerar las posibilidades unos instantes. —Bien, de acuerdo —dijo al fin. Vamos a bajar. En ese momento, la luz se apagó. La contienda en la escalera se complicó muchísimo a partir de ese momento. Los fogonazos del fusil al descargar los disparos eran la única fuente de luz que tenían como referencia. José aprovechaba estas ráfagas para apuntar al siguiente objetivo, pero los espectros se movían como una ola, siempre cambiantes, y sus disparos comenzaron a ser no tan certeros. Cada estallido lumínico traía una nueva imagen de horror, como pequeños instantes capturados en una fotografía, y se daba perfecta cuenta de que ya no les acertaba en la cabeza. Única posibilidad de abatirlos. Un disparo hizo volar la mandíbula de algún desdichado. El siguiente arrancó de cuajo un trozo de cuello del zombie que tenía inmediatamente delante, pero el tercero se perdió sin que hubiera tenido repercusión alguna. —Este hijo de puta está en el sótano de mantenimiento, con los generadores —dijo Aranda— más para sí mismo que para los demás. Sin embargo, era imposible llegar hasta allí sin limpiar las escaleras. Apretó los dientes con fuerza. Disparos. Los fogonazos conferían al escena un tinte macabro en blanco y negro, y el aire se llenó del aborrecible hedor de la pólvora y la sangre. En el edificio anexo que se usaba como enfermería, las cosas no iban mejor. Carmen, o Carmencita, como la llamaban todos, había dado un buen respingo cuando al primer disparo le hizo levantar la pista a la vieja novela que estaba leyendo. El sonido era definitivamente diferente del que de un trueno proviene. Más breve, más intenso, como el de un petardo que retoma en la acera de una calle. Sin embargo, yo vi con demasiada intensidad como para que alguien estuviera haciendo prácticas de tiro, y sabía perfectamente que los chicos del escuadrón de la muerte estaban esa noche llevando a cabo su misión. Inquieta, se asomó al exterior. Su sobresalto fue tal que la novela resbaló de su mano y cayó al suelo. Había zombies allá afuera, dentro del recinto a apenas 30 metros. Avanzaban erráticamente por la zona situada entre los edificios y las pistas deportivas. Se llevó una mano a la boca, sobrecogida por un oleado de pánico como no la había experimentado en mucho tiempo. Pero reaccionó con rapidez y se apartó de los ventanales, lejos de su vista. Corrió entonces espacillo adentro y bajó a los pocos pelgaños que le separaban de la oficina, donde el Dr. Rodríguez se apanaba en analizar los resultados de sus investigaciones. Había llegado sobre las 5 de la mañana, incapaz de dormir más, y había estado intentando aislar el agente patógeno que había encontrado, pero sin mucho éxito. —¡Doctor! —dijo. Su propia voz le sonó desconocida, más aguda y trémula de lo normal. El Dr. Rodríguez levantó la vista hacia ella, mirándola por encima de sus gafas. Carmen estaba blanca como una pared encalada, y rápidamente supo que algo estaba mal. Definitivamente mal. —¿Qué ocurre, Carmen? —¡Los... están aquí mismo! El Dr. Rodríguez pestañó, intentando descifrar sus palabras. —¿De qué hablas? —¿Pero entonces? Una algarabia tremenda de cristales rotos llegó hasta sus oídos. Por la intensidad del ruido, estaba claro que se trataba de las ventanales de acceso a la enfermería. —¡Jesús! —dijo el Dr. Rodríguez súbitamente líbido. —¡Han entrado, doctor! —susurró Carmen. —¿Y son muchos? —¡Muchos! —¡Vamos! —dijo Rodríguez resueltamente. —Tenemos que empujar la cama de Jaime y llevarla donde está Dozer. Solo así podemos asegurar que podremos resistir un tiempo, hasta que alguien venga por nosotros. Se pusieron rápidamente en marcha, confiando en que tuvieran aún un par de minutos hasta que los zombies llegaran hasta ellos. Jaime dormitaba todavía cuando llegaron. Le habían dado codeína la noche anterior porque acusaba un fuerte dolor en el pecho. Cuando empezaron a empujar la cama fuera de la habitación, agradecieron de que tuviera ruedas. En pocos segundos llegaban junto a Dozer y cerraban la puerta doble tras ellos. —¿Qué ocurre? —preguntó Dozer. —¡Carmen dice que los zombies han entrado! ¡Hemos escuchado cómo rompían el cristal de la entrada! ¡Pueden llegar en cualquier momento! Dozer pestañó, intentando asimilar la información. En unos pocos segundos, su mente le proporcionó una fugaz composición con los rostros de casi todos los miembros de la comunidad, oscurecidos por un tinte opaco de color rojo intenso. Al volver a hablar, descubrió que tenía la boca totalmente seca. —Doctor, ¿no tiene algún arma por aquí? Rodríguez negó con la cabeza. —Bien, ese es un error que quizá paguemos caro. Tenemos que bloquear la puerta. Miró alrededor. Había un pequeño armario con medicamentos, pero no parecía demasiado pesado. Sin embargo, no tenía otra cosa más que eso, y las propias camas, que para colmo de males estaban dotadas de ruedas. —¿Pueden empujar ambas camas sobre la puerta? —Sí. De repente, escucharon un ruido indeterminado tras la puerta. Carmen dio un pequeño salto sobre sus pies. Dozer se llevó un dedo a los labios, pidiéndoles a todo silencio. Cuando volvió a hablar, lo hizo en un tono de voz usurrante, tan bajo como pudo. —Doctor, empujen las camas, pero despacio. Si no saben que estamos aquí, ni siquiera se interesarán por la puerta. El doctor y Carmen comenzaron a empujar la cama de Dozer con todo el cuidado que les fue posible, y se aseguraron de que quedara bien pegada a la puerta doble. Luego, con la misma cautela, hicieron lo propio con la cama de Jaime. —¿Se pueden trabar las ruedas? El doctor se agachó, y descubrió con gratitud que las ruedas tenían un seguro para evitar su movimiento cuando no se deseaba. Ella accionó los seguros de todas las ruedas, y se incorporó, levantando el purgar. —Bien, bien. Se quedaron todos en silencio, mirando las puertas blancas y concentrados solo en escuchar. A lo lejos, se entuía un rumor incesante de agua cayendo. Pero eso era todo. Si había zombies allá afuera, no podían asegurarlo. Carmen, sin apenas proponérselos, sacó al doctor y se abrazó a su cintura. Temblaba como una hoja al viento. Y eso, era decir poco. Capítulo 36 En el edificio principal José, municionaba ya el segundo cargador. Las escaleras eran testimonios de una barbarie que había escapado ya de toda mesura. Cuerpos sin vida se encontraban desparramados en todas las posturas, apilados en una amalgama monstruosa de brazos y piernas. Pero aún así, continuaban llegando. Habían bajado los colchones a media altura para que Susana pudiera abrir fuego sobre ellos. A partir de ese momento, tuvieron un poco más de respiro. Aranda lo vio claro. —¡Hay que avanzar! Les gritaba, ayudando a los hombres que sujetaban los homieres. Pero el estrépito de los fusiles en acción no permitía que su voz llegara hasta José. Por fin, pasó entre los brazos del hombre que estaba a su izquierda y pudo acercarse. —¡José! ¡José, hay que avanzar! —¿Qué? —chilló José inclinándose un poco para acercar la cabeza. —¡Que tenemos que avanzar! ¡Nos quedaremos sin munición, José! Hacía señas con la mano extendida indicando las escaleras hacia abajo. José asintió con rapidez y realizó un gesto similar a Susana, que tenía siempre un ojo puesto en él. Susana levantó una mano en señal de que había captado el mensaje. —¡Adelante! ¡Poco a poco empujen! Gritó Aranda a los hombres que tenía a su lado. Entonces, avanzaron todos a una, paso a paso sujetando con fuerza los colchones y someríes. Costaba un gran esfuerzo, y al poco tiempo se encontraron con el problema añadido de tener que pasar por encima de los primeros cuerpos caídos. Uno de los hombres empezó a chillar mientras miraba al suelo. Una alfombra dantesca como no la había visto nunca. La sensación fue horrorosa. Pisaban carne blanda, semidescompuesta, que a menudo se día bajo su peso y se quebraba con un sonido viscoso. O se enfrentaban a la visión enloquecedora de una mano sacudida por espadmos residuales de un sistema nervioso que aún estaba estimulado por el agente patógeno que había provocado la infección zombie. —¡No miran abajo! Chillaba Aranda. —¡Avancen! ¡Avancen! Pero no se enfrentaban solo a las imágenes entrecortadas que les ofrecía el resplandor de los disparos, sino al olor. Un olor intenso de apobredumbre que les invadía completamente. Se les cerraba el aglotis sin que pudieran evitarlo, como si alguien hubiera vaciado todo el oxígeno del edificio. Uno de los hombres no pudo más y vomitó con violencia, contrayéndose por el fenomenal... Arcada. —¡No! Chilló Aranda. El colchón se dio entonces por ese lado y se desestabilizó. Un par de brazos cerrados y fibrosos de dedos largos y crispados aparecieron por encima de éste, borsándoles a bajarlo. Su cara estaba contraída por las innumerables arrugas que una expresión de descomunal furia dibujaba en ella, pero Susana no tardó en girar el fusil e impactarla en mitad de la cara. Cayó hacia atrás empujando por la inercia del disparo, con el rostro tornado en una confusión aberrante de sangre y carne, y los brazos aún estirados y circundados de músculos en tensión. Escalón a escalón, consiguieron avanzar hasta el recodo de la escalera, última fase antes del tramo de pentaños que les conduciría a la recepción. Allí, la luz del día, aunque gris y apagada, les permitía ver un poco lo que estaban haciendo, y gracias a ello los disparos volvieron a ser certeros. José, no obstante, acusaba sobremanera la falta de sueño. El fusil le pesaba más de la cuenta, y notaba los brazos temblorosos debido al esfuerzo. También sudaba demasiado y le picaba la cara por efecto de las toxinas que no había librado con el sueño. Pero se concentraba en disparar y no fallar. Sabía que la supervivencia de al menos una veintena de hombres dependía de él. Más disparos. Por fin, al caer desmañado hacia un lado, uno de los cuerpos reveló a su espalda la sala diáfana de la recepción. —¡Vamos! exclamaba Aranda, empujando a los homediles en último tramo. —¡Ahora! A medida que entraban a la sala, se abrieron los flancos de izquierda a derecha, y José y Susana los tomaron con protitud, abriendo fuego sobre los espectros que se arracimaban allí. Continuamente, Aranda intentaba asomarse por encima de los homediles para mirar a su izquierda, hasta que por fin divisó lo que buscaba. Era la puerta que conducía al almacén donde guardaban los suministros, el resto de las armas, los frontales, las linternas, los chalecos de la policía, todo. Dando gracias al señor por los pequeños favores, Aranda constató que estaba todavía cerrada. —¡Hacia la derecha! ¡Al almacén! ¡Al almacén! Susana tomó tierra con la rodilla para garantizar mejor precisión en sus disparos. —¡José! ¡La puerta del almacén! —¡Sí, entendido! Montaron un flanco de protección para permitir el paso del resto de los supervivientes que avanzaron a sus espaldas. Fueron momentos muy intensos que demandaban a los dos tiradores unos reflejos exacerbados. Todos los cristales de la pared estaban rotos y los espectros irrumpían por ellos como un torrente. Cuando el tramo que les separaba de la puerta del almacén estuvo expedito, Aranda se precipitó hacia ella con rapidez. Por un segundo les sobrevino la imagen de un rostro descompuesto precipitándose hacia él al abrir la puerta, pero no ocurrió nada de eso. El almacén estaba tan despoblado y oscuro como cabía esperarse. —¡Urigén, cabrón! —gritó José mientras seguía descargando toda su ráfaga contra los zombies. —¡Ya casi estoy! —le respondió Urigén, que entraba en el almacén a recoger su fusil. Aranda había cogido algunos más y los distribuía entre los otros supervivientes. Ya no importaba si sabían disparar o no. Cualquier ayuda resultaría inestimable. —¡Dios mío, vamos a conseguirlo! decía uno de los hombres con lágrimas en los ojos mientras observaba cómo era derribado un espectro tras otro. Pero entonces, Susana cayó hacia atrás, como si le hubieran propinado un fenomenal empujón. Su espalda golpeó contra el suelo y el fusil cayó a un lado. Rebotó sobre la culata y quedó tendido, inerte e inútil. —¡Susana! gritó José. Un cuero de exclamaciones de sorpresa y miedo se extendió entre el resto del grupo que esperaba detrás y distribuido entre las escaleras y el almacén. José avanzó lateralmente hacia Susana, sin dejar de disparar. Su mirada cambiaba constantemente entre ella y los atacantes. También Aranda corrió hacia ella. Mientras lo haría, Susana hizo un amago de incorporarse, pero se rindió casi inmediatamente llevándose una mano al pecho. Aranda llegó primero, arrodillándose a su lado sin saber qué le ocurría. Pero cuando la cogió de la mano fue del todo evidente. Una aparatosa mancha de sangre teñía la zona de la clavícula izquierda. Juan la miró sin comprender, pero cuando a ella le devolvió la mirada y le apretó la mano, lo comprendió todo. La habían disparado y sabía muy bien quién había sido. Se giró con el rostro rojo de rabia, buscando entre los zombies y más allá de ellos. ¿Qué pasó? Preguntó José. Otro hombre se acercó a Susana y pasó la mano por debajo de su cuerpo, tanteando con cuidado. Por fin, exhaló un suspiro de alivio. Tiene un orificio de salida, gracias a Dios. Hay que taponer la herida. Pero entonces, Uriyan se había apostado ya junto a José y estaba disparando con toda la rapidez que le era posible. Otros tres hombres hacían lo mismo, pero estos disparos eran erráticos y demasiado esparcidos como para resultarle de ayuda. Mientras Susana era atendida, Juan se puso de pie buscando frenético al sacerdote entre las filas de los muertos vivientes. Moses, que lo había visto a todos desde su posición en las escaleras, también había adivinado que el cura había disparado contra Susana y buscaba su rostro con desesperación. Sentía que el tiempo se agotaba. Si el cura conseguía eliminar también a José, la situación se comprometería terriblemente. ¿Dónde estás, maldito hijo de puta? Se repetía mentalmente. Se erguía cuando le era posible. por encima de la horripilante amalgama de cadáveres, tratando de ver al fondo de la sala. Un pequeño reloj mental marcaba el paso del tiempo con redobles de campana. El segundero tenía forma de guadaña. Capítulo 37 La sala de enfermería era una tumba, lugubre y silenciosa. La luz se había ido, pero no estaban totalmente oscuras. La claridad se esparcía por un pequeño ventanuco que se abría en la pared, cerca del techo. Nadie decía nada. Jaime aún dormía plácidamente, respirando con regularidad. Carmen se concentraba en esa rítmica cadencia para intentar no pensar en su situación actual. De vez en cuando, se escuchaba un ruido tras la puerta, aunque nunca eran capaces de determinar de qué se trataba. Mientras esperaban, el Dr. Rodríguez embarcaba en sombríos pensamientos. Por un lado, se preguntaba cómo estarían los demás, si estarían también amenazados o habrían controlado la situación. Tenía gran fe en que así fuera. Ya había visto a los chicos en acción y resultaban todo un espectáculo para la vista. Por otro lado, no podía parar de pensar en la cacería nocturna. ¿Habrían conseguido capturar al misterioso sacerdote? ¿Habrían conseguido volver siquiera? Estaría relacionado a eso con el hecho de que ahora había zombies dentro del recinto. se trataba de un ataque del sacerdote. ¿Cuánto ansiaba analizar su sangre, su tejido celular, todos sus secretos, si conseguían ser ignorados por los zombies? Este sería el fin de la época de terror que estaban atravesando. No necesitarían esconderse. Podrían limpiar la ciudad entera con algo de tiempo. Recuperar el mundo entero. Otra parte de su mente se preocupaba por su improvisado laboratorio. Tenía allí los viales con varias cepas que había podido extraer por propagación de cultivos, de tejidos de los cadáveres examinados. Si se perdían, tardarían al menos una semana en extraerlos de nuevo. Entonces, un súbito golpe contra la puerta la arrancó de su hilo de pensamiento. Fue un golpe de suerte, pero fuerte, que hizo temblar raoja entre las jambas. Incapaz de controlarse por más tiempo, Carmen soltó un grito. Tozer la miró con ojos despavoridos. Era como si acabara de enarbolar una bandera roja indicando su posición. En ese mismo instante, Jaime abrió los ojos. Todavía mecido por una modorra infinita. Dijo algo inteligible y volvió a cerrar los párpados muy despacio, dejándose vencer de nuevo por la somnolencia. Permanecieron en silencio alertas, aguantando la respiración sin ser apenas conscientes de ello. Entonces, se produjo un segundo golpe, igual de contundente, seguido de un tercero y un cuarto en rápida sucesión. Carmen rompió a llorar, abrazándose a sí misma con ambas manos y retrocediendo unos pasos. El hecho fascinante de que aún hubieran hecho girar el pomo les indicaba, muy a las claras, que al otro lado se encontraba uno de los muertos vivientes. De pronto, con su cerebro evolucionado, pensamientos a un ritmo frenético, Dozer tuvo una idea. Al otro lado de la puerta, tres zombies se arrastraban con una parsimonia exasperante. Uno de ellos se había enredado en sus propios pies y cayó de brusas contra la puerta que les separaba de la habitación donde Dozer y los demás vivían algunos de los peores momentos de su vida. El ruido despertó el interés del zombie que le venían siguiendo. Tenía el cuello quebrado por un lado, así que el cabeza le bamboleaba la axa. Se acercó a la puerta movido por un inesperado arrebato de rabia y la golpeó dos veces con una fuerza inusual. Esos golpes a su vez hicieron que el tercer espectro se volviera con un gruñido inhumano y arremetiera frenético contra la misma puerta. A los pocos segundos, los tres cadáveres se concentraban en descargar sus puños contra la madera que vibraba violentamente. La pieza exterior del dintel cayó sobre ellos, arrancada de los pequeños tornillos que la sujetaban. Por fin, una de las hojas se dio espujando a la cama que la aguantaba. Se deslizó, lenta pero inexorable, con un ruido rechinante. Los zombies se rompieron así en la habitación, recorrieron la sala con ojos muertos y codiciosos, pero estaba vacía. Deambularon por ella alrededor de las camas desechas, escrutando cada esquina y enseres con hostilidad inexplicable. Al pasar por al lado del armario, uno de los espectros le propinó un inesperado golpe con todo el brazo, provocando su sacudida. Las cajas de vendas, inyecciones y medicamentos cayeron al suelo armando un pequeño estrépito. Una segunda vestida provocó que el armario cayera hacia el frente, donde se hizo trizas con un sonido enervante. El zombie gritó. Se sacudió con grandes espasmos y pareció por fin entrar de nuevo en un estado mucho más calmo. Dozer y los demás, escondidos debajo de las camas, se mantenían tan quietos como les era posible. Jaime estaba despierto. Había abierto los ojos cuando el doctor y Carmen los movieron abajo. Había un riesgo evidente de que volvieran a abrirse a las viejas heridas, o algo incluso peor. Pero si lo mantenían sobre la cama, lo único seguro es que acabaría devorado o descuartizado tan pronto como esas cosas le pusieran los ojos encima. Dozer pudo bajar por sus propios medios. Descubrió con grata sorpresa que el costado no le dolía tanto. Agacharse para tumbarse y arrastrarse después debajo de la cama fue otra historia diferente. Muy diferente. La presión sobre el pecho fue tremenda y ese pequeño esfuerzo le dejó fatigado y respirando entrecortadamente. Cuando los espectros consiguieron atravesar la puerta, estaban ya todos bajo las camas. Dos y dos. Dozer mantenía a Carmen a su lado con una mano tapándole la boca. Sentía las lágrimas cálidas cayendo sobre sus dedos pero por el momento no podía hacer nada por ella. No podían arriesgarse a que se les escapara otro grito. Esperaron aterrorizados viendo los pies de los tres zombies evolucionar a su alrededor. Dozer se dijo a sí mismo que jamás volvería a ir a ninguna parte sin llevar al menos una pistola pequeña consigo. Entonces las cosas habrían sido muy diferentes. Después de unos interminables momentos uno de los zombies salió por fin de la sala dando pequeños pasos dubitativos. El segundo salió detrás arrastrando uno de los pies como si ya no le respondiera. No llevaba zapatos y la carne de la planta hacía tiempo que se había raspado revelando un espectáculo atroz. Se perdió por el corredor zigzagueando de una pared a otra como si estuviera ebrio. Todas las miradas se concentraron en el tercer zombie. Habían permanecido quietos todo ese tiempo. Sus pies no se movían lo más mínimo. Dozer echó un vistazo a Jaime y el doctor tendidos bajo la otra cama y casi pudo oler la tensión que todos experimentaban. Esperaron un buen rato inamovibles sin atreverse a desplazar ni siquiera un pie. A su lado Carmen seguía temblando. Emanaba un olor fuerte a sudor caliente. La siguiente vez que echó un vistazo a la otra cama el doctor Rodríguez le buscaba con los ojos. Le hizo un gesto de duda como expresando que iban a hacer a continuación. Dozer negó con la cabeza. No era buena idea intentar nada. Estaban atrapados y tal vez muertos.